Rallando el sol Rallando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor Con gracia de vos, soy desesperado Son muchas dudas las que te he llorado Rallando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol de tu corazón Rallando por ti Viviendo sin ti Y no aguanto Me duele tanto estar así Rallando el sol A tu casa yo fui Y no tengo el reto En el bar que me aplaza en el silencio Te busqué Te tengo A prepararte mi piel y mi alma Paseando Puedo Dando Y quiero estar Aquí Rallando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol de tu corazón Me duele tanto estar así Rallando el sol Y no aguanto Me duele tanto estar así Rallando el sol Rallando el sol Y no aguanto Me duele tanto estar así Rallando el sol Y no aguanto Me duele tanto estar así Rallando el sol Y no aguanto Rallando el sol Rallando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol de tu corazón Me duele tanto estar así Rallando el sol Más fácil llegar al sol de tu corazón No aguanto, me duele tanto estar así Rayado del sol, rayado Rayado, rayado el sol Rayado el sol Rayado, rayado el sol